Lo último en Noticias Caracol. 7.28, lo último de la Policía Metropolitana de Bogotá. César Chaparro, ¿qué está pasando? Catalina, televidentes, la persona que ustedes están viendo aquí en esta fotografía y que aparece en el cartel de los más buscados, para las autoridades es uno de los más peligrosos atracadores de Transmilenio. Fue capturado en un operativo que realizó la policía justamente en el sur de la ciudad general. ¿Cómo cae este hombre y en qué zona de la ciudad? Sí, personal del modelo de bilancia comunitaria por cuadrante solicita la requisa de una persona quien de manera inmediata emprende la huida utilizando un arma de fuego, disparando contra los miembros de la Policía Nacional, afectando la integridad de uno de ellos, afortunadamente, sin gravedad. Se logra la captura, incautación del arma, incautación de las vainillas percutidas, pero damos cuenta que esta persona está en el cartel de los más buscados por la afectación en hurto al sistema integrado de transporte público. Igualmente, tenemos antecedentes de cerca de 12 afectaciones que ha realizado este delincuente. Igualmente, en el 2016, al parecer, de acuerdo a los investigadores, es solicitado por el delito de homicidio. Importante la actividad de los carteles con el fin de pedir y solicitar a los ciudadanos que nos aporten para la ubicación de estos delincuentes. General, otro golpe que acaban de dar ustedes es la desarticulación de una banda dedicada a atracar las casas de los abuelos. ¿Esta organización se robaba las bases de datos en las EPS? Estamos en investigación, teniendo en cuenta que estas personas ingresaban directamente a residencias de adultos mayores con información de solicitudes médicas, de atenciones, suplantando el servicio médico, los engañaban y posteriormente los sometían, les hurtaban las pertenencias y huían del lugar. Estamos verificando cuál es la fuente de información de estos delincuentes, teniendo en cuenta que es muy similar el modus operandi en los nueve casos que están documentados en la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias, general. Y es que el modus operandi de esta organización era, como dice el general, prácticamente igual en todos los golpes desde hace más de dos años. Un agente de la policía infiltró esta organización y se puso al descubierto, no solamente que, al parecer roban esta base de datos, sino que se disfrazaban, vestían prendas de médicos y enfermeras para ingresar a las casas, engañar a los adultos mayores después de hacerles una previa inteligencia y desocuparles las viviendas. Fueron capturadas cuatro personas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.